hola chicos y chicas espero que se encuentren bien junto a su familia sus familias también estén bien y hoy día vamos con la tía para esta semana hoy día nos toca ver lo que es el método tabata bueno en la fotito ahí donde está ese caballero ese es el creador de este método tabata ya es un entrenamiento de intervalos y de alta intensidad se las tiene que quedar súper claro y súper importante que no se les olvide el objetivo de esta clase como ya les dije es conocer el método tabata y que después ustedes diseñen un plan de entrenamiento utilizando este método que es el método tabata es el método tabata es una de las formas de entrenamiento más conocidas hoy en día está súper de moda ustedes van a youtube y encuentran mucha información y muchas imágenes que están relacionadas con el tabata ya en qué consiste consiste en realizar 8 ejercicios ya cada uno durante 20 segundos con una pausa de 10 segundos eso es el tabata cuáles son los beneficios modifica nuestra resistencia cardiovascular y también mejora nuestra resistencia muscular y la capacidad aeróbica ya principalmente la resistencia muscular porque vamos a elegir ejercicios que vayan fortaleciendo esta capacidad otro beneficio que tenemos un mayor gasto calórico con este sistema de entrenamiento otro beneficio que se logran resultados en muy poco tiempo y con la ayuda de una alimentación más este método de una buena alimentación en realidad de una alimentación sana más este método podemos reducir nuestro índice de grasa corporal que es lo que a muchos les interesa lograr con un entrenamiento otro beneficio es que es súper eficiente porque no emplea mucho tiempo ya son entrenamientos cortitos no más de 10 minutos incluso menos y al hacerlo en forma correcta podemos obtener todos los beneficios de un cualquier otro tipo de entrenamiento de la condición física listo aquí tenemos un ejemplo de un tabata pero para la primera parte de la clase que es el calentamiento ya entonces ahí ven ustedes que tenemos cuatro ejercicios ya y ellos se realizan durante 20 segundos y después volvemos a repetir los cuatro ejercicios y ahí tenemos el total de los ocho que nos pide el método tabata ya trabajamos 20 segundos y descansamos 10 segundos ahí hay un tabata específicamente para usarlo de calentamiento recuerden que el calentamiento es una parte importante de la clase y nuestro objetivo es aumentar la temperatura corporal y disponer nuestra musculatura, nuestras articulaciones y todo el sistema óseo para poder realizar el ejercicio que viene más adelante acá tenemos otro tabata que es el importante que entiendan que es el tabata usado como entrenamiento ya de nuestras capacidades físicas ya y ahí como ustedes pueden ver también elegimos cuatro ejercicios que son las esgrimas plancha, toque de quedo y estocapas ya trabajamos cada una de ellas durante 20 segundos descansamos 10 y después volvemos a repetir y ahí tenemos nuestros ocho ejercicios ¿sí? obviamente que estos ejercicios cada uno está trabajando diferentes grupos musculares que es súper importante eso que lo tengan claro que cada grupo cada ejercicio va a trabajar un grupo distinto ¿ya? brazos piernas y también podemos utilizar este método para elongar ¿ya? ahí también tienen el ejemplo súper clarito que tenemos que elegir estamos eligiendo ejercicios para elongar el cuádricep para elongar los isquiotibiales glúteos y el abdomen trabajamos cada ejercicio durante 20 segundos y lo descansamos 10 segundos y después volvemos a hacer los otros ejercicios para pectoral tríceps, hombros y trapecio ¿ya? ese es otro ejemplo ahí tenemos ¿se dieron cuenta de diferencia de los otros? ahí tenemos ocho ejercicios distintos ¿ya? ahí están los ocho que nos pide este famoso método Tabata chiquillos ese es el método Tabata no tiene ninguna otra ciencia y es así de fácil ahora vamos a la actividad antes de empezar con la actividad revisa la bitácora que les mandé para que tengan más claro y para que vayan guiándose también por esa ayudita que les mandé ¿ya? entonces primero tenemos que contestar las preguntas que están ahí que son las mismas que aparecen acá en la presentación ¿ya? una vez también lo que tenemos que hacer es diseñar un plan de entrenamiento utilizando este método Tabata ¿qué les voy a pedir? que diseñen un Tabata de calentamiento ¿ya? con ejercicios que sirvan para el calentamiento y que diseñen un Tabata con ejercicios para diferentes grupos musculares que sería el Tabata de entrenamiento ¿ya? y una vez que terminen esos dos Tabatas abajo me indican que ejercicios de elongación pueden hacer una vez terminado este entrenamiento ¿ya? eso es todo lean la bitácora les vuelvo a insistir porque ahí también están las instrucciones y les va a ayudar a entender el trabajo de esta semana ¿ya? que tengan un excelente trabajo y las dudas podemos organizar con su profetutor alguna forma para que ustedes se contacten conmigo y poder ir aclarando cualquier duda que pueda surgir pueden también hacerlo a través del correo que está en la bitácora y yo estaré atenta a cualquier duda que pueda surgir ¿listo chicos? ahora sí nos despedimos y que estén súper bien y muchos cariños para cada uno de ustedes y nos veremos en una próxima clase con otro tema importante para nuestra asignatura ¡chao!